La gente cuando me preguntan cómo estoy, la respuesta es como la mierda, pero no puedo decir que estoy como la mierda porque no tengo una buena razón para estar como la mierda, y si digo que estoy como la mierda, luego dicen por qué, qué pasa, y yo les digo, no lo sé, por todo, así que en lugar de eso, cuando la gente me pregunta cómo estoy, usualmente digo, estoy genial. ¿Quién te gusta? Nadie. Ya, en serio, dime quién te gusta. Nadie. ¿Quién te gusta? ¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? Las veces que sean necesarias para que digas mi nombre. Oye, nómeme a una persona de que pase en todo lo que hace y que ya no quisieras que exista en este mundo. Eso es muy fácil. Empieza con Y. Oh, ¿y quién es? Yo. Pero la culpa es de Barney, estúpido dinosaurio. Me hizo creer que si yo te quería a ti, tú me querrías a mí. Te amo, no me importa quién eres, no me importa si eres rico, no me importa si eres pobre, no me importa si eres ángel, no me importa si eres ángel. Mira es como si eres rico. Ya gente, no me importa. Quiero estar contigo. Me muero si no estás, ¿entiendes? No me importa, yo quiero esta vida contigo. Y si me tengo que morir, me voy a morir contigo.